Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo, no Ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero, no Por favor, mírame mientras estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu adiós Quiero ver las manos arriba y entre a Claudio Mándale La situación es difícil Y aguantarla no puedo, ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero Por favor, mírame mientras estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no se den cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Quiero que no te vuelvo a ver jamás Dicen Ya no pagando por las calles, no sé dónde es Desorientado y con justito no sé qué hacer Y cuanto lo único que hago es pensar en ti Este corazón la gritos va llamándote Y nena, en mi mente no está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba la palma en una Dulce mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Sola